chicos aquí estamos acabamos de recibir el regalo más esperado que teníamos estamos recibiendo ahora mismo mi queridísimo hx stomp nuevo acabando de llegar realmente estamos esperando por esto así que gracias porque al fin llegó así que ahora vamos a abrirlo y a disfrutarlo y vamos a ver qué hay en la caja entonces guau qué belleza realmente viene súper bien protegido como bien acolchonadito para que no se golpee ni nada este es realmente nuevo no no ¡Suscríbete! 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 suelo lograr al fin mi hxstomp nuevo entonces si lo ven send stereo, return super genial hasta aquí el vídeo de este unboxing de este precioso hxstomp luego les haré una prueba para ver cómo suena